Otra vez estoy en busca del VAS RECORD ¿Me empieza el juego? ¿Se va a hacer cito de mullar? ¡Ahí está! ¡Vamos ya! ¡El Orbe! ¡El Orbe! Lo que acaba de pasar ahora mismo no tiene ningún sentido ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Llevo! ¡Respiro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pepino! ¡Qué pepino! ¡Vamos, sales! ¡Vamos, sales! Bueno, chavales Acabo de llegar a la zona de pesca Es viernes, me queda una hora y media de pesca Como muchísimo Porque el sol se va a meter en nada y menos Estoy cambiando Y voy a darle un poquito al atardecer Otra vez estoy en busca del VAS RECORD De mi VAS RECORD A ver si consigo un 3 kilos Es complicado, ¿eh? Y más este fin de semana que no hay nada de viento Muchísimo sol No sé, presiones súper altas Pero quiero darle ahora Porque como es viernes Y estoy en una zona así bastante separadilla de las normales de este pantano Creo que puede estar esa zona sin tocar desde hace una semana o incluso dos Porque la semana pasada hizo muchísimo, muchísimo viento Muchísimo agua El camino estaba embarradísimo y demás O sea que quiero darle ahora por eso Porque creo que puede ser muy, muy buena opción pescarlo antes de que llegue mañana A ver si hay suerte Estoy nervioso, ¿eh? Esta vez vengo con más equipos He traído el de Swimbait Me he traído una caña de finés Una Benkei Reloaded 73M Para pescar al Waki Al Saki La llevo por si veo PCs al visto Y luego llevo la Benkei Reloaded Medium Heavy Para usar un poquito de todo Jerks Emo Rippers Jigs Texas Chatters Spinners Esa es mi idea Así que Vamos a ver qué tal se da Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Difíciles, ¿no? Creo que por la voz te reconozco ¿Sí? Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser Yo lo que estoy viendo es que ha pegado un subidón de aquí hace una semana y media que estuve La carpa en tu pantano Bueno, toda esta recula exagerada Sí, yo tengo yo el coche Ah, ¿se puede bajar hasta ahí con el coche sin problema? Sí Hostia, es que yo lo dejo en el camino, en la entrada justo Y va jondando Sí, se puede, se puede Pues ahora iré y lo bajaré Y lo dejaré ahí Muy buenas ¿Qué tal? Encantado Hablé por eso de Simbora Digo, yo creo que hay, le he dicho a mi compañero Yo creo que sí Cuando te he visto la camiseta, digo, seguramente Joder, macho Pues aquí estoy, a ver, estuve hace un par de findes y bueno, salió uno y un compi saco uno de tres Sí Y digo, voy a repetir ya el último finde por aquí, a ver qué tal Joder, p***, están duros, duros, duros Sí, ¿no? Pese suspendido, hemos visto tres peses suspendidos No jodas Así que nada, macho Pues nada, un placer, joder Igualmente A ver si en este ratito sale, sale alguno Ojalá No estaría mal Jajajajaja Pero Mira, 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 madre mía Perfecto Surgel Mira,店 P***s Si Asi Están cases Las Como Los Están Dos 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 Lan Dos 庅 Ahí está Vamos ya Llevo, llevo ¿Qué es eso? Un lucio Es un lucio, macho Al primer lance A la parada, ¿eh? Madre mía, tú, esto Madre mía, cómo tira Madre mía, tú El Orbit Madre mía, qué lucio No me parte Oh, de la punta, perfecto Madre mía, qué lucio Madre mía, qué lucio Ay, va, chaval Ay, va, chaval Me cago la hostia, tú Ahí va Pero si habéis estado ahí Dándole pico y pala, macho Para que veáis la pesca, ¿eh? Ay, va, chaval Con el Orbit, tío 110 Oh, chavales Oh, chavales Mirad lo que es esto No sé cuánto tendrá Es que esto no lo puedo pesar No puedo pesarlo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Al primer lance Esto sí que ha sido pesar El santo, chaval Madre mía Tengo báscula, pero nada más Es enorme esto, ¿eh? Hostia, qué barriga, tío Esto está gordo, tío Está muy gordo 10 kilos por lo menos Madre mía esto Chao tronco Ahí está Yo creo que pasa la boca No Según esto 700 9800 Bueno, chavales Mirad lo que ha salido aquí El primer lance Del viernes Así que nada Orbit 110 De Zip Bates Estrenadito Madre mía, chaval Qué preciosidad de pez Opa Hostia, puta Qué barbaridad Ya está, ya está hecho Con el Orbit 110 De Zip Bates Este Buah Yo llevo un tiempo usándolo Y la verdad que me está yendo increíble Bueno, ese es el primer lucio que saco Con él Pero Pal Vaz Súper bien, la verdad Súper, súper bien Es silent además O sea, no tiene ratriz Lo mismo muchas veces no tiene el sonido Por eso, por eso Yo digo, como encima Está presionado Peces rayados Por eso, por eso Digo Y ya cierro la boca No, por eso Yo le meto algo así Sin sonido Voy probando Y si no, ya voy cambiando Pero siempre pruebo con este Así Pues lo quieren sin sonido Increíble, chavales O sea Lo que acaba de pasar ahora mismo No tiene ningún sentido O sea No ha salido el récord de BAS Que es lo que estaba buscando Pero sí que ha salido mi récord de lucio Y de la manera más tonta Porque ha sido al primer lance En una punta que da al cauce del embalse Y ha subido el pantano como un par de metros aproximadamente Y tiene bastante estructura debajo del agua ya Y le han dado al Orbi 110 O sea Que pasada Venía atravesado O sea No sé ni cómo ha conseguido No ha conseguido partir Y luego En la misma orilla Cuando ha empezado a cabecear Se ha quedado De una poterita De un anzuelo de aquí Del morro Y cuando lo he cogido Se ha soltado Se ha soltado el yerk y todo O sea Increíble Increíble chicos Increíble tío Increíble Demostrado que funciona Con bases y con lucios Tamaño 110 Y bueno La Benkei Igual Súper súper bien Llevo también un 12 libras Del FC snipper de Sunline Es que ha salido todo perfecto Son las 8 y 20 Y estoy Que no me lo creo todavía En shock Y esto acaba de empezar O sea que Esperemos que No bajemos para abajo Porque ahora mismo estoy aquí Surfeando la ola Y espero no No caer en picado A ver mañana Quede para la primera hora Tengo mucha fe Tanto en las primeras Como en las últimas horas Porque van a ser días Súper súper parados Ahora mismo está lleno de estrellas No va a correr una brisa Va a estar todo 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 Soleado Y pantano plato Pescando Muy muy al amanecer Y quedándome Hasta muy al atardecer Ha sido un día espectacular No se bate el récord De lucio Todos los días No se saca Casi 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 un dos cifras Y es que llevaba Muchísimos años Con un 9-200 Así que ya era hora Al final Como habéis visto Esto pasa sin pensarlo O sea Lo mismo estoy Yendo a por el VAS De 3 kilos A por el VAS De 3 kilos A por mi récord Que de eso se trata Esta serie de vídeos Y lo mismo Luego me aparece Un día cualquiera Pescando Sin más Sin ningún tipo de objetivo Como me ha pasado ahora Porque también he intentado Ir a por lucios grandes He sacado lucios buenos Pero no he sacado Mi récord de lucio Como lo he sacado ahora Y no pretendía sacarlo Simplemente Ha pasado O sea Es lo bonito de la pesca O sea Nunca sabes Lo que va a pasar Siempre que tengas El señor en el agua O sea Una barbaridad Una pasada O sea Ha sido increíble Sigo en shock Chavales Sigo en shock Bueno chavales He llegado a la punta Voy a poner El explorer hill Dark blue hill El que tuve en E En el Último Bueno en uno De los últimos vídeos Empieza el juego Que pase lo que tenga Que pase lo que tenga que pasar Chatercito de bulla Sí Encantado Un placer Este color así natural Así Este Con el Braking Sato Al visto Bueno chavales Primer bus del día Primera ratita Hemos estrenado Al menos La 20K reloaded Y Un infalible Cuando se trata De peces al visto Braking Sat de Jum Al burnito Total Y sé que No trata de esto el vídeo No es un ped récord Ni mucho menos Pero están Imposibles Imposibles Así que Bueno Vamos a soltarlo Y a ver si este Es el primero de muchos Hasta luego amigo Cañita estrenada Sí señor Molan un montón Aunque sean peces De 600 700 gramos Es brutal Ver cómo van Cuando lo comen Clavas Viéndolo Sin sentirlo Es muy bonito Y así Es un pez gigante Mejor Terminamos donde empezamos Día Uno Acabado Con un pececito Solo Y no He podido Hacer más He andado Bastante Bastante Trozo del pantano Sin casi éxito Así que A ver Mañana Todavía nos queda Un día más Para ver Si consigo Sacar mi Bass récord De momento El vídeo No va mal Obviamente El fin de semana Tampoco Porque Ha salido Un lucio gigante Ayer Que ya solo con eso Yo ya me voy Más que feliz Solo que bueno Como sale al principio Y aunque sea Mi récord De lucio No es un Black Bass Que es como El objetivo Principal Al que yo ya Venía mentalizado No es que sepa Menos Ni mucho menos Pero como que Necesito Sacar ese bass Es este Fin de semana Récord de bass Y récord de lucio Juntos Ojalá Hay que ser siempre Positivos Never give up Chavales Never give up Voy a hacer la cena A relajarme Y a dormir Que mañana madrugamos Que hay que empezar Al amanecer Pescando La punta prodigiosa Buenos días chicos Ya estamos en el día 2 Hoy es más prontito Que ayer He madrugado un poco más Son las 6 y 40 de la mañana Ya se está viendo Un poco clarear Por allí Pero bueno Tengo tiempo Para desayunar Hacerme el café Y ir a la punta Que si o si Es para la obligatoria Tanto a primera Como a última hora Como a mediodía Porque es una zona De paso brutal De peces No sabes En que momento Te va a picar uno Así que hay que tocarla Varias veces al día Hoy mi idea Es empezar en la punta Hacer el lateral Del cortado Pescar la valla Donde ayer vi peces Dejar abrigo Chaqueta sudadera Porque ahora hace frío Pero luego hará bastante calor Como ayer Y ahí ya Coger Y perderme Andar mucho 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 Está muy complicado Sacar Un PED Récord Un BAS Récord Pero como pasó Con el Lucio Nunca sabes Cuando te va a salir Pues llegando A la punta ya Chavales Sopla más el viento Llevo montado El Orbit 110 Máxima confianza Que tengo en él Ahora mismo Empezamos Fanky Reload Medium Heavy Super polivalente Orbit 110 De Hip Bates Y un Shadar Muchísimo viento Madre mía Ahí estás Llevo Pepino Que pepino Que pepino Vamos Alex Vamos Alex Que no haga nada Que no haga nada Tú puedes Tú puedes Tú puedes Qué bueno No es gigante Chavales Primero Primero del día Con el Orbit Tío Sabía que la punta Iba a dar un pez En algún momento Sí Joder No es gigante No va a llegar A los tres Ni loco Picadón Chavales A la parada Picadón Dios Vamos a desanzuelarlo Orbit 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 110 De Hip Bates 2 kilos 100 Para ser exactos 2,080 Un muy buen pez Captor y suelta Chicos Adiós No hemos cumplido Objetivo Pero hemos sacado Un vas De 2 kilos 80 gramos Casi 200 Vamos a seguir Que lo mismo Estamos en la hora Prime Que emoción Tío Cuando lo he visto En el agua Ha dicho A mitad de camino Cuando ha subido Digo Que pelota Que pelota Son peces Preciosos Gordos Sanos Gigantes Tío Peces gigantes Es una genética Espectacular Ahí estás Llevo Picadote Otro Más pequeño Al mogul Que picadón Chavales Otro peces Este es bastante Más pequeño No Vale bien Que tripón Tío Están activillos Esta vez Me ha sido Al mogul 110 También Porque El orbit Lo he perdido Vamos a soltarlo Y vamos a seguir Que parece Que tienen Pico De actividad Que susto Tío Enanito Que susto Me ha pegado Madre mía Que picadón Vamos a seguir ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y a mí me contaron Que sacaste Un pedazo De lucio Que te cago Madre mía Tío Y ya estoy Volviendo A la zona De pesca Ya he cogido Cañita De spinning Para ver Si veo Alguno al visto Y consigo Engañarlo Como ayer Y ya está De momento Hemos empezado Muy Muy bien La mañana Ahí estás Ahí estás A la parada A la parada Tío Se lo llevaba Tío Ven aquí Ratita Minúsculo A ver si en estos Palos Hay alguno Bueno Pero no Breaking sad Al ataque De nuevo Qué ratita Tío Qué bonitos Son Chao Va a saltar Fijo Ah no Y va con la boca Abierta Bueno Lo que estoy haciendo Es hacer así Un poco de paralelos Donde veo Fondos así De recula Con bastantes Palos Y demás Para Pescarlo Muy Muy lento Y no echarme Encima Por los que me ven Y no sé Tengo la esperanza De que Entre estos Chiquitines Haya alguno Gordo Se ha parado La cosa ¿Qué tal va la cosa? El mismo Voy Tres peces De momento Vamos a cambiar Y voy a probar Los peces Están apagados Yo también Hace mucho calor Vamos a ponerle Este colorcito Oscurito Y rojo Cangrejo Natural Ahí está Ya ha caído Joder Cangrejo 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 ¡Ahí estás! ¡Guau! ¡Qué picada! Cuando he salido de la esta. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Un buen bass! ¡Es un buen bass! ¡Qué picada, tío! Cuando salió del enganche. ¡Oh! ¡El velus crow! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Oh, niño! ¡Oh! ¡Ah! Pepinaco. Pepinaco de mediodía. Pescando con el jicarric y... ¡Ah! El velus crow. Color rojito y un poco oscuro. Esta cañita es espectacular. La Venky Reloaded, tío. Medio un heavy. Voy notando el fondo perfectamente. Y es que... He enganchado. Estoy ahora mismo, chaval. Dios, no, no te muevas. He enganchado y ha salido. Le he dado así toquecitos sin tirar fuerte para que no se clave y ha saltado la piedra, el árbol, lo que fuese. Y cuando ha caído, le he ido a mover y he notado el enganche y de repente he ido a tirar otra vez flojo porque lo ha comido y se ha quedado quieto y se ha ido un poco el hilo ya para un lado y he dicho... ¡No puede ser! Y ya, pues he clavado. ¡Qué petardo, tío! No se para quieto, pero ha pasado de los dos kilos. ¡Qué barbaridad de pez! Según esto, dos cero treinta. Pues nada, chicos. Otro pez precioso. Mirad qué librea. Es espectacular. La calidad de pez que hay aquí, tío. ¡Qué día más bueno! ¡Qué fin de semana en concreto! O sea, espectacular. De viernes a domingo. Captura y suelta siempre, ¿vale? ¡Qué bueno! Dos peces de dos kilos hoy. Increíble. Mira que ya iba a volver hacia el coche porque son las dos y media de la tarde y como es domingo no quiero volver tardísimo a casa. Y como estaba esto muy parado, digo, pues voy volviendo que tengo unos cinco kilómetros o así, voy pescando y así cuando llegue, pues es una hora prudente. Pero he visto a lo lejos estas tres puntitas que he tocado de piedra, de pizarra, y es que digo, no puedo dejarlo pasar, macho, porque están dando el cauce. Hay reculas donde pueden frezar perfectamente, son como zonas de paso y zonas donde ya se van a ir apostando los peces y poniendo. Así que he dicho, va, venga, voy para allá, no me lo pienso, si lo piensas lo tienes que hacer sí o sí porque luego te puedes arrepentir. Y menos mal, menos mal que he hecho lo correcto. Las dos primeras no ha dado ningún pez y esta otra a mitad de camino se ha quedado enganchada en una piedra me parece porque no flexaba como una rama. Le he pegado dos golpes, ha salido, se lo había comido, se ha quedado quieto y pensaba que se había vuelto a enganchar. Entonces le he pegado así un tironcito y ya he notado como que el pez se iba yendo un poquito hacia un lado. Y ahí es cuando ya lo he clavado. Y bueno, pues para días como hoy, Jicarrig, esencia SAF. Lo retienen brutal, muchísimo lo retienen en la boca. ¡Oh, chaval! ¡Qué bien! ¡Qué emoción! A mediodía. Bueno, chavales, ya estoy en el coche. Acabo de recoger todo. Se ha intentado otra vez. Este sería el volumen 3 de la saga hasta de vídeos que estoy haciendo intentando ir a por mi bus record. Lo bueno de todo esto es que no ha salido el bus, pero sí ha salido el lúcio. O sea, hemos cambiado una cosa por la otra que lo valoro muchísimo. Ha sido una pasada. O sea, el viernes estuve en shock todo el día. El sábado por la mañana igual. Dentro de lo malo, para lo que es este pantano no está nada mal. He echado en falta, obviamente, un pez de 2,5, 2,6, 2,8, 3 y pico, que os voy a contar. Pero la verdad que súper, súper bien, súper contento. Otro fin de semana más echado en la naturaleza, que es lo importante. Y sigo en busca de mi bus record. Seguir intentándolo a lo largo del año. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido, que os hayáis entretenido. Suscribiros si no lo estáis. Ya sabéis que es súper, súper importante y si activáis la campanita más todavía. Y, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Y si no, por las orillas. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!